RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya se encuentra con nosotros Luis Alberto Sánchez Cáceres, director general de Guaynacuna Perú, organismo no gubernamental de derechos humanos, especialista en temas contra el terrorismo, ¿no? Y debemos enfatizar, ¿no?, que está realizando un trabajo bastante importante, ¿no?, una investigación bastante seria que nos aproxima a conocer un poco esa realidad que no se conoce, ¿no? Y adicionalmente creo que hay algunas revelaciones que paulatinamente semana a semana nos hacen conocer. Luis Alberto, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, el último trabajo que acaban de presentar, la última investigación que acaban de revelar es que hay un grupo militarizado, el Partido Comunista, que es dirigido por los hermanos Quispe Palomino, ¿no?, en la zona del Brahe, que está iniciando una nueva fase, ¿no?, dentro de sus operaciones, ¿no?, y que, al igual que otros grupos terroristas como el Comité de Base de Mantaro Rojo, está buscando utilizar organizaciones civiles para sus planes, denominados planes de contracampaña. Explícanos cómo llegan a estas conclusiones, ¿cuál es la información que tienes en estos momentos? Bueno, sí. Lo que tenemos hasta el momento son el militarizado Partido Comunista del Perú, que es dirigido por los hermanos Quispe Palomino. Ahora, hay que hacer acá un breve escenario. Son cuatro grupos terroristas que hay en el Perú totalmente operando. Uno es el MOBAEFUDEC y la Coordinación Internacional de Sendero Luminoso, que son uno solo que tiene base principal en Lima. El segundo grupo es en el Brahe, hay dos grupos terroristas, el Comité de Base de Mantaro Rojo y el militarizado Partido Comunista del Perú. Y el tercero es lo que está pasando en la zona de Ramón Castilla, en Loreto, donde está la gente de Oliver Sinisterra, de las FARC, que ya ha ingresado a Caballococha, a Puerto Franco, a la zona de Estero. Entonces, son cuatro grupos terroristas que operan en el Perú. El particular sobre lo que es el militarizado Partido Comunista del Perú, dirigido por los hermanos Quispe Palomino. Ellos tienen un plan de contracampaña 2018, que así le llaman a ellos, que ellos por lo general le llaman a... El plan de contracampaña siempre lo... Ese estribillo, ese nombre siempre lo utilizan para todos sus planes. ¿Qué significa exactamente ese plan de contracampaña? Contracampaña quiere decir lo que ellos, digamos, perciben como que... Lo que hace el Estado en contra de ellos, y lo que algunos medios de comunicación, digamos, los denuncian, digamos, sobre las actividades que hacen, y también las actividades que hace el ejército en contra de ellos, y la Policía Nacional. Entonces, el plan de contracampaña es a lo que ellos llaman, pues, como lo que ellos llaman reacción. La reacción, o sea, el Estado, la policía... La respuesta. Exacto, los civiles, todos nosotros, estamos en contra del terrorismo, y ellos, pues, consideran que lo que es la reacción, o sea, todos los que estamos en contra, ellos reaccionan de una forma, ellos hacen todo un plan, ellos hacen, digamos, una serie de operaciones en contra de eso. O sea, a eso le llaman ellos la reacción. Cuando el Estado reacciona en contra de ellos, cuando el Estado los quiere, digamos, atrapar, destruir, las simbas de coca que se erradican, y todo esto, bueno, a ellos eso le llaman reacción. Entonces, este plan de contracampaña en 2018, ellos tienen, digamos, dos brazos en ese sentido. El primero, buscar un supuesto acuerdo de paz, y para eso están utilizando la gente de ASPREC, y están utilizando de mesas a otros colectivos, frentes regionales, porque se están reuniendo. Ya se han reunido con algunos cuantos, hay algunos colectivos que los han rechazado, se estarían reuniendo en estos meses, dentro de las fechas del mundial, y después también de las fechas del mundial, con otros colectivos, organizaciones más, para buscar este supuesto acuerdo de paz. Y lo otro es infiltrar todo el sistema electoral en el BRAIN, en cuanto a financiar campañas electorales. Fuegan a dos niveles. Uno, supuestamente, para establecer un acuerdo de paz, y en el otro, proseguir con lo que se vienen haciendo por años. Sí. Sí, o sea, es decir, lo que ellos están buscando, pues son, digamos, un doble juego. De una parte quieren el acuerdo, pero este acuerdo, la razón principal, no es que quieren la paz, ni que olvidar todo. Ellos quieren impunidad, que no se les persiga. Quieren una zona desmilitarizada en el BRAIN. Y mediante esta zona desmilitarizada en el BRAIN, ellos podrán operar libremente todo el tema del narcotráfico. Además, cabe recordar que lo que son los hermanos Kispe Palomino, lo que es el mineralizado Partido Comunista del Perú, en el BRAIN, es un cárter de narcotráfico. Eso es lo que actualmente son los hermanos Kispe Palomino. Y mediante este acuerdo de paz, buscan una zona liberada y dar impunidad. Pero, ¿cuál es la otra razón de este supuesto acuerdo de paz que estarían buscando? Y utilizar organizaciones como ASPREC, y a otras organizaciones más para esto. La razón también es buscar impunidad y salir del BRAIN, porque ellos están encrabados en el BRAIN. No pueden salir del BRAIN, están encerrados en el BRAIN. Al revés del Comité de Base Mantelo Rojo, que ya tiene una, inclusive tiene una reque internacional de apoyo, en Chile, en Brasil, en México y en Ecuador. Y ellos operan mediante esa forma, además de tener células en universidades como la San Marcos, Villarreal, la Universidad Micaela Bastidas, San Cristóbal de Huamanga. Entonces, digamos, ellos, pues, la gente del militarizado Partido Comunista de Perú ha visto esto, y digamos, pues, digamos que han particionado ante esto. Ellos quieren también, pues, una forma similar. Y no se les ha ocurrido de mejor forma de buscar un supuesto acuerdo de paz, que seguro deben buscar este año, con Martín Vizcarra, en algún momento, pero siempre y cuando junten, pues, un conjunto de organizaciones. ¿Y este colectivo ASPREC cómo funciona y quiénes lo integran? ASPREC está dirigido por Sacha. Sacha es una persona, digamos, de tendencia radical. Ellos estuvo apoyando a los etnocaceristas, estuvo apoyando a Antauru Mala, pero lo que tengo información es que la gente de Antauru Mala se ha separado. Mejor dicho, ellos se han separado de Antauru Mala. ¿Eso tiene que ver con la fotografía que se difundió hace una semana? Sí, 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 sí. Esa fue una reunión en el Vizcatán que han venido, los que hice de Palomino con Sacha, pero yo quiero señalar que ASPREC no es un grupo terrorista, pero sí que es bastante preocupante la actitud que están tomando. Es bastante preocupante porque se están dejando manipular, utilizar por la gente de los quispes de Palomino, y habría que ver cuál es la otra razón por la cual están actuando así, porque definitivamente, si ellos continúan con ese camino, irían hacia lo que es un pro-terrorismo. Y entonces había que denunciarlos. Y ahora, este Sacha, para detenerme un poco, Luis Alberto, es una persona que ha estado ligado, ha tenido ligación por años con Antauru Mala, si no, corrígeme. Sí. Entonces, no se descarta que también sea un eslabón, o sea, una cadena de acercamiento en esta ruta que están emprendiendo los quispes Palomino. Bueno, la información que yo tengo es que dentro del colectivo de Antauru Mala hay varios colectivos, dentro del colectivo de Antauru Mala. El principal era ASPREC, pero hay otros colectivos más de etnocaceristas que se juntan, se reúnen. Entonces, ASPREC se había separado ya de los etnocaceristas. Y Antauru Mala, como quiere ser candidato a la presidencia, pues digamos que Antauru no quiere tener una relación con los quispes de Palomino. Ese es el tema. Porque obviamente, políticamente, no le convendría. Entonces, no hay un, digamos, esa ligación. Antauru sí es radical, es chavista, eso sí. Pero no es esa ligación. La ligación de ASPREC también es que está siendo utilizada por estos grupos. Pero de ahí hay que decir que Antauru Mala, a pesar que no es candidato de mi simpatía, está enlazado o que tiene algún pacto secreto por debajo por los quispes de Palomino. No, eso no. Ahora, tú mencionabas al inicio de la entrevista otro tema bastante delicado, ¿no? Y que tiene que ver, naturalmente, cómo se está presentando el escenario político en el país, ¿no? El escenario político en el país plantea, por ejemplo, que el narcotráfico directamente está financiando candidatos en muchas jurisdicciones del país. Pero también estamos viendo que hay organismos generados de escenario luminoso que también ingresan a la vida política con el propósito supuestamente de legitimar y hacer acción política desde ahí. Pero lo que usted está revelando es que entre los planes de este movimiento militarizado de los quispes palominos también están constituyendo una red de candidatos financiados con dinero en narcotráfico, ¿no? Sí. ¿A dónde más o menos están tratando de ubicar esta candidatura o a dónde están apuntando con esta activación política? Hasta el momento lo que sabemos es que están en la zona de... Están apuntando, tienen como objetivo la zona de la convención en Cusco y la zona de Huanta, en Ayacucho, en esas provincias. En lo que es la zona de la convención es en Quimbirí y en Pichari, que quieren tomar esas zonas. Pero en todo esto, ellos ya tienen ya, digamos, una mini-rec, una pequeña rec de gente que ellos han financiado y que han salido elegidos, algunos regidores, otros alcaldes. Es decir, ellos ya tienen esta rec... Y se presentan bajo otros membretes. Exacto. O sea, ya han sido elegidos. Ellos ya tienen autoridad. Y ya tienen autoridad. Exacto. Pero no son muchos. No son, digamos, una cuestión que digamos que son una rec extensa. Ahora, digamos, ya tienen una base legitimada y que actúa como Estado. Exacto. Pero lo que están buscando es... Lo que ellos quieren es extender su rec, ellos quieren incrementar esta rec. Ahora, coincidentemente, ambas zonas, en la convención y Huanta, son zonas que... Del RAIN. Del RAIN, ¿no? Sí, del narcotráfico. Exacto. Exacto. Entonces, lo que ellos tienen actualmente son lavanderías en narcotráfico. Claro. Alcaldías, gastos varios que hacen estas alcaldías y que les sirven para lavar dinero en narcotráfico. Y para ayudar políticamente de ahí. Exacto. Pero lo que ellos quieren es extender esta red y tener ya un buen grupo de alcaldías que sirvan para lavar dinero en narcotráfico. Entonces, ellos tienen que financiar campañas. Inclusive, están planteando dentro de esto, es financiar candidatos. No solamente alcaldes, sino regidores, gobernadores regionales, digamos, consejeros regionales. Entonces, ellos están planteando todo esto. Entonces, frente a lo que estamos, pues, es una red que busca darle soporte al narcotráfico de forma política. Entonces, lo que ellos están planteando es eso. Y digamos que para esto necesitan, pues, partidos, movimientos. Esto es uno de los brazos que tendría el militarizado Partido Comunista del Perú en el RAIN. Y eso es a lo que está apuntando, ganar alcaldías. Y el tema es que el RAIN, pues, es una zona, pues, con abandono del Estado. No es una zona donde, digamos, el gobierno tenga una gran presencia. A pesar que están algunos miembros de las fuerzas armadas, de la policía. O sea, ¿no es tan cierto que el gobierno tenga presencia, como algunos argumentan, que hay presencia de fuerzas armadas? No, 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 no es tanto así. Imagínate, pues, Lima tiene actualmente 2.400 kilómetros cuadrados. Ya. El RAIN son 12.000 kilómetros cuadrados. Imagínate. Magdalena, gente, son como tres Limas. Es imposible que puedan tener presencia en todo el RAIN. Ahora, este es un modelo que en muchos se asemeja a lo que se ha registrado en Colombia, donde también los grupos terroristas también ingresaban a hacer este tipo de organización para, con plata, con dinero en narcotráfico, subvencionar candidaturas, subvencionar movimientos y generar otro tipo de instituciones, ¿no? Lo que ahora están surgiendo de esa manera, una manera que se diseminan con mayor, con mucha rapidez, ¿no? Sí, eso son, obviamente, lo que las FARC toman en Colombia, tenían milicias desarmadas, y aparte tenían un apoyo político, alcaldes, gobernadores, bueno, ahí en Colombia eran mucho peor. Incluso ya tenían hasta congresistas, diputados, senadores, hasta candidatos a la presidencia. Aquí no han llegado tan lejos, pero sí tienen, ya tienen alcaldes a su favor, financiados solidamente por el dinero del narcotráfico, y están apuntando a tener un RANARREC de alcaldes distritales, de consejeros regionales y hasta de alcaldes provinciales, ¿ya? Que sean financiados con el dinero de ellos, porque en el BRAEN, el Mitralizado Partido Comunista del Perú es un cárter de narcotráfico. Eso cabe señalar. También quiero señalar lo siguiente, que el Mitralizado Partido Comunista del Perú no es tampoco sendero luminoso, no es como lo han dicho. Ahí los que están a favor de Bimel Guzmán son del Comité de Base Mantelo Rojo. Y eso de los Kispes Palominos... Y Movadef, CONARE, todos esos grupos generales. Claro, ellos son los que están acá en Lima. El CONARE es el brazo del Comité de Base Mantelo Rojo. Y los Kispes Palominos están en contra de Bimel Guzmán. O sea, eso no les quita, obviamente, que dejen de ser, pues, lo que son, terroristas. Son dos grupos terroristas. Y lo que hemos tenido todo ese tiempo en el Perú es un nuevo grupo terrorista que ha estado matando policías, soldados, también, digamos, personas civiles también han estado siendo asesinados por este grupo. Nosotros estamos trabajando en una información, que son los diarios terroristas del BRAEN. A la fecha son 446 personas, entre policías, civiles y militares, asesinados en el BRAEN. Por este grupo de los Kispes Palominos. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuántos años? Desde el 99 hasta la fecha. Es impresionante la manera, la violencia insana como actúan. Los diarios terroristas del BRAEN son un registro de todas las actividades y operaciones que han hecho los Kispes Palominos. Y eso es un relato prácticamente espeluznante. Porque estamos viendo otra historia que no se había contado en el país. Una historia muy distinta. Y es una historia distinta e indignante. Por ejemplo, desde el 99 hasta la fecha, son un promedio de 44 civiles asesinados. Muchos de ellos llamados soprones, por esta gente demencial de los Kispes Palominos. Que son un grupo terrorista maoísta. Que acusan a Sendero Luminoso, además de ser un traidor a la llamada revolución. Ellos al asesinar valorosos policías y soldados de Jefe lo llaman revolución. Eso es lo que llaman. Además de que estos Kispes Palominos tienen en su haber las muertes que tuvieron cuando estaban en Sendero Luminoso. Ese es otro tema. Es decir, pero al menos la fecha del 99 hasta la fecha son 446 civiles aproximadamente. Hasta el año pasado. Sin contar lo que había pasado este año. Y en este diario sobre el BRAEN relatan además las emboscadas, las operaciones, las armas que le confiscan a las patrullas que emboscan. Que hacen la emboscada porque ellos tienen una forma de operar en el BRAEN. Tienen columnas de 40 o 50 personas terroristas y emboscan pequeñas patrullas. Tienen un sistema de vigilancia en el BRAEN. Saben exactamente por qué rutas van a pasar las patrullas, cuál es el número. Y cuando ven un pequeño grupo los atacan. No atacan a los grupos grandes. Atacan a los grupos pequeños. Un convoy puede cuánto, de 8, 10 soldados del ejército. ¿Y cómo toma conocimiento? Hay mucha corrupción. Ese es todo un tema que hay que investigar y sopesar. Porque en el BRAEN pasan cosas muy extrañas y muy raras. Por ejemplo, decir que los militarizados partidos comunistas del Perú de los Quiripalominos son aproximadamente 500 terroristas. Junto además con la milicia civil que los apoya. Lo que llamarían en la fraca milicia desarmada. Es un premio de 500. Y bueno, pues estaríamos hablando de que cada terrorista en promedio dominaría 66 kilómetros cuadrados para poder dominar el BRAEN. ¿Tú crees que una persona puede dominar 66 kilómetros cuadrados? ¿Un terrorista? Ni el mejor soldado del mundo puede hacer eso. Menos va a ser un terrorista. Ni el ISIS puede hacer eso. ¿Tienen capacidad logística? Por supuesto, tienen capacidad logística. Pero es imposible que un terrorista pueda dominar 66 kilómetros cuadrados. ¿Capacidad de comunicación tienen? Tienen capacidad de comunicación. Tienen equipo certificado. Además, en cada emboscada que hacen contra helicópteros, patrullas del ejército, les roban las armas. Eso es lo que hacen. De los muertos, les quitan las armas. Yo tengo un poquito fotográfico de, digamos, de lo que se ha podido obtener en los diarios terroristas del BRAEN, donde se ven las armas incautadas, se ven los, digamos, hasta los muertos en muchas ocasiones. Aterrador lo que comentas. Pero también he visto que ustedes han hecho un monitoreo a lo que denominan diarios terroristas del BRAEN, ¿no? Sí. ¿Cómo es esto? En esos diarios terroristas del BRAEN están, prácticamente es el archivo, es el diario de los equipos de Palomino. Y en ese registro están todas las operaciones que ellos han hecho. Y por eso que hemos tomado conocimiento de esto. Y después estamos trabajando la información porque están atentado por atentado, cronológicamente, desde el 99 hasta la fecha. Y ahí uno se puede dar cuenta, pues, del grado de operatividad que tienen estos miserables. De cómo se han estado en actividad creciente. Incluso hemos publicado una denuncia hace unas horas con dos videos que esos miserables han subido en redes sociales. Y en esos videos, pues, ellos abran de los, bueno, mejor dicho, es una camarada, una tal Elena. Que es la que habla, lanzan un comunicado en video. Y además revelan que hay una importante cantidad de mujeres terroristas. Que los hijos de los terroristas con estas mujeres, los llamados pioneritos, también están engrosando las filas de esta organización. Y que, pues, ellos plantean una lucha armada, continuar en el tiempo como existencia. Y es un discurso que mayormente se da del tipo feminista. Porque Elena es un discurso feminista, critica los medios de comunicación. Y critica también al Estado, al gobierno. Y habla también de lucha armada. Esos son los óbidos que tenemos hasta el momento. Esa es la última dinuncia que hemos sacado hace unas horas. ¿Cómo se hacen para la labor de captación? Sabiendo que hay un seguimiento de parte de la policía, ¿cómo es que siguen captando más gente? Porque en el Braden, pues, lo que realmente está pasando es muy oscuro. Hay otro Perú desconocido. Pero viene el mundo del dinero, el mundo de eso. Del narcotráfico, obviamente. Hacen captación, les pagan a la milicia, así como hacen las FARC. Entonces, ahí tenemos un problema, porque además hay una red de cultivos. Se mueve mucho dinero. Exacto, de agricultores que trabajan para los que hiper palomino. Es decir, la población civil apoya ese tema del narcotráfico a un grado indeterminado, insospechado. Y esta red es la que administra los que hiper palomino. Aparte que ellos en las zonas altas del rey también tienen cultivo de droga. Además que ellos hacen el proceso de la maceración de la coca, los laboratorios. Es una fuente de ingreso para mucha gente que... Exacto, una fuente de ingreso y también para los que hiper palomino. Es un cárter de narcotráfico, porque ingresan policías o la gente y los matan. Ese es el problema. ¿Y cómo saben de la información? Porque la misma población y las federaciones cocaleras les ayudan a este plan. Les ayudan, para tanto, para lavar el dinero. Las alcaldías, algunas alcaldías están sirviendo para este tema. Entonces tenemos un periodo insospechado. Porque de una parte tenemos a lo que son en la zona de la selva, en Ramón Castilla. Que ahí se está formando otro nuevo braen. Imagínate que esta zona de Ramón Castilla tiene 34.000 kilómetros cuadrados. Imagínate, el braen tiene 12.000. Ahí caben prácticamente tres braens. Ramón Castilla está ubicada en... En la frontera entre Perú, Brasil y Colombia. El triángulo, ¿no? Claro, exacto. Ahí esa es la zona de Ramón Castilla en Caballococha. Claro. Toda esa zona actualmente está ingresando la gente de las FARC, lo que es los Olvides y Nisterra, con Guacho. Es su columna de que están ingresando a este lugar. La misma que está en Ecuador, o sea, en la frontera con Ecuador. Exacto. Están ingresando a esta zona y están reclutando gente. Están reclutando jóvenes. Esa zona dentro de cuatro o cinco años se va a convertir en un polvorín. Una zona que va a ser como el braen, inexpugnable. ¿Cuánto exactamente será la guarnición de soldados de la JRAF y toda la policía que están allá? Cuarenta, cincuenta, no ya nada más. Imagínate. Impresionante, sinceramente. Bien, Luis Alberto, yo te agradezco la amabilidad de habernos visitado y además de habernos brindado esta información de primera mano. Felicitarte, ¿no? Porque en realidad realizas un trabajo tesonero, un trabajo heroico en realidad, ¿no? Porque semana a semana nos haces entregas de todo lo que, como tú dices, ¿no? Subyace un Perú desconocido, ¿no? Sí. Y el Braens es una zona inexpugnable y que falta mucho por explorar. Lo poco que conocemos y lo que vamos conociendo simplemente nos llena primero de sorpresa y luego de indignación, ¿no? Sí, y eso, lo que yo he señalado es lo siguiente, es un infierno verde lo que se está armando en el Braem. Porque en una parte está el Comité de Base Mantelo Rojo que está saliendo, ha salido de esta zona. Los Kispa, por lo menos, no pueden salir, por eso no quieren salir, porque han visto lo que hace el Comité de Base Mantelo Rojo, dirigido por Naxel López. Y este grupo, además, quiero señalar que el Comité de Base Mantelo Rojo tiene ciertas, digamos, problemas de liderazgo con Fajardo y con Crespo. Hasta con Perse y Mendoza, que es el que dirige la Coordinación Internacional, pero no con Osmán Morote. El peligro ahora es que Osmán Morote está coordinando todas las asociaciones de Sendero Luminoso. Y el peligro es que Osmán Morote sí puede unir a lo que es Movade Fudec con el Comité de Base Mantelo Rojo. Y ahí vamos a tener un problema tremendo. Osmán Morote no debió salir de la cárcel. Ni él, ni Marta Huatay, ni siquiera Marisa Garrido Leca. Tenemos un problema tremendo con todo esto. Y lo que se está gestando en Caballococha, en la selva, es otro problema. Se están incubando luchas armadas paralelas en el país. Vamos a tener un problema muy grave en el futuro. Y lo más grave es que le están dando tinte de legitimidad cuando incorporan autoridades que a partir de ahí pueden seguir activando ideológicamente y haciendo una lucha política tenebrosa. Es que la realidad en el Estado estamos yendo de burócratas. Ese es el problema.